Ni Jonathan Maicelo se salva de la delincuencia. Estos delincuentes armados ingresaron al gimnasio del boxeador, ubicado en la avenida Sucre, en Pueblo Libre, cerca de las 10 de la noche. Una vez me dije, me acuerdo que el día que me apunte con fierro, dejadme robar, pues parece que no quise seguir eso y casi me meten bala, casi, ¿verdad? ¿Rastrillaron el arma? Rastrillaron el arma porque yo no, a la negativa de no quererles entregarle nada. Los zampones tenían un solo objetivo, llevarse los celulares de los empleados. Eran venezolanos, venecos los voy a llamar porque no representan a los venezolanos, así que esos venecos entraron con armas de fuego, me apuntaron de lejos, nunca se me acercaron, nunca me agarraron con el cacho de la pistola, como usualmente hacen los delincuentes. Pero los criminales encontraron algo mucho más preciado, una cadena de oro valorizada en miles de... Gracias. Gracias.